Que te deje yo, que va Si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay dulzura, en tus besos la ternura Que me llenan de ilusión Me aconsejan sin razón Que ya deje de quererte Que no tienes corazón Y que un día sin compasión Con engaños tú te irás Que te deje yo, que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo, que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirando los corazones Bajo un cielo de ilusiones Codicando nuestro amor Que te deje yo, que va Que te deje yo, que va Acaso yo, que va Me critican por ardor Tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirando los corazones Latirando los corazones Bajo un cielo de ilusiones Codicando nuestro amor Que te deje yo, que va Entrao y que va Que te deje yo, que va Que te deje yo, que va